Esta es una pregunta que ya contestamos en otro conjunto de resolución de examen, pero la vamos a volver a realizar aquí. Consiste en realizar cuatro formas diferentes, un inversor utilizando puertas de dos entradas. Vamos a resolverlo de manera diferente a como lo hicimos creo que en el anterior conjunto. Y para eso vamos a poner todas las... voy a cambiar de color porque este no me gusta. Ahora vamos a irnos al cambio de color y voy a poner un blanco. Bien, y lo que voy a hacer es ir empezando a analizar todas las puertas que conocemos de dos entradas. Empezamos con la puerta OR. La puerta OR, si colocamos las variables de entrada AB y la salida, la salida la voy a llamar NOR, perdón, voy a llamarla OR. Y por lo tanto vamos a hacer su tabla de verdad. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y la puerta OR resulta que cuando es un 1, la salida es un 1, cuando hay cualquier 1 en las entradas y solamente 0 cuando son las dos en 0. Tenemos cuatro maneras de ir colocando las entradas. Bueno, en realidad, tres maneras. Podemos unir las dos. Podemos una patrilla forzarla a 0 y dejarla a otra con la variable. O podemos una patrilla forzarla a 1 y la otra a la variable. Vamos a analizar esos tres casos, que son los únicos casos que tenemos a nuestra disposición, para que solamente haya una entrada. Fijaros que aquí sería una entrada porque unimos las dos. Aquí sería una entrada porque una de ellas está fija y aquí también porque otra está fija. Y solamente tenemos dos posibilidades. O la fija la colocamos a 0 o la colocamos a 1 lógico. Bien, si cogemos las dos y hacemos que las dos tengan el mismo valor, es decir, juntamos las dos entradas, serían o 0, 0 o 1, 1, nos fijamos que en un caso es 0 y en otro caso es 1, que esta variable es pasadora. Cuando es 0, sacamos 0. Cuando es 1, sacamos 1. Vamos con el caso de las dos, la segunda opción. Bueno, ponemos una entrada fija a 0, por ejemplo, sería estas dos, que he señalado aquí con una aspa, y vemos que obtenemos la salida. En el primer caso obtenemos un 0, en el segundo caso obtenemos 1. Fijaros que también es pasadora. Y ya el último caso, que sería 1, 0, tenemos las dos en 1, es decir, esta y esta, colocamos la B en 1 y vemos lo que obtenemos a la salida. Fijaros que la salida siempre es 1, es decir, que esta puerta nunca se comporta como inversora. Hay dos casos en los que se comporta como pasadora y otro caso en el que fija la salida a 1. Por lo tanto, la O está descartada como realización de puerta inversora. Vamos con la AN. Con la AN tenemos los tres casos. Bueno, vamos a ponerlo así. Voy a llamarla, perdón, voy a llamarla AN. Y vamos a hacer su tabla de la verdad. La tabla de la verdad de la puerta AN con 0, 0 es un 0. Es decir, cuando haya cualquier 0 la entrada es un 0 y solamente cuando hay dos 1 es un 1. Bien, vamos a hacer los tres casos. Unimos las puertas. Si unimos las puertas estamos ante la primera línea y la última. O son dos ceros o son dos 1. Fijaros que es 0, 1 igual que pasaba con la OR. Es decir, que también es pasadora. Si una patilla la dejamos en 0, fija, y metemos por la otra la variable, vamos a ver lo que sucede. Tenemos estas dos, las dos primeras filas, y vemos que siempre es 0. Y ya el último caso, dejamos una patilla 1 y la otra la metemos en la variable y vemos que si estamos en este caso, pues tenemos 0, 1. Es decir, cuando la A es 0 obtenemos 0, cuando la A es 1 obtenemos 1. Es decir, que es una pasadora. Tenemos también dos casos de pasadora y un caso en la que bloquea 0. Por lo tanto, la puerta A tampoco la podemos gastar como inversora. Bien, si ponemos un circulito en estos tres casos que hemos visto aquí, y ponemos un círculo aquí, esto lo negamos, ponemos un círculo aquí, esto lo negamos, ponemos un círculo aquí y esto lo negamos. En este caso es 0, pero tenemos dos casos en los que se comporta como inversora. Es decir, la puerta NOR, si unimos las entradas, o ponemos una de las entradas a 0, fijamos en 0, se comporta como inversora. Es equivalente a un inversor. Bien, ¿qué sucede con la puerta AN si le colocamos un cerito? Pues lo mismo. Aquí la haríamos inversora, aquí la haríamos inversora, y siempre daría 1, y aquí la haríamos inversora. Es decir, la puerta NAN, no AN, también se comporta en dos casos como inversora. El caso de unir las dos patillas, y el caso de colocar una patilla fija a 1. Bien, vamos a ver los dos últimos casos que se nos pueden dar. Voy a poner la tabla de la verdad, para explicarlo. Y esos dos casos son la puerta XOR y la puerta XNOR. O NOR, también NXOR. Vale, es decir, tenemos la puerta XOR, cuando son iguales da 0 y cuando son diferentes da 1. Y justo lo contrario, es la puerta XOR. Bien, ¿qué podemos hacer con estas puertas para que se comporten como inversoras? Bien, vamos a poner, como siempre, los tres casos. Vamos a empezar con el caso de la XOR. Si unimos las dos patillas. ¿Qué sucedería en una puerta XOR si unimos las patillas? Si unimos las patillas, estamos ante este caso o este caso. Por lo tanto, en la XOR es 0, y evidentemente en la XNOR o NXOR también daría 1, por lo tanto no serviría como inversora. Pero ahora vamos a fijarnos en estas dos. En estas dos podemos hacer, como antes, colocar un 0 en una de las patillas y dejar la otra, la variable, y vamos a ver cómo se comporta la XOR. La XOR, si os fijáis, cuando la A es 0, da 0, cuando la A es 1, da 1. Fijamos la B en 0. Luego no nos sirve, porque sería pasadora. Pero, sin embargo, si cogemos y fijamos una de las patillas en 1, y metemos una variable en una XOR, sería el caso de las dos últimas líneas. Cuando la A es 0, la salida es 1. Cuando la A es 1, la salida es 0. Es decir, que tenemos un inversor. Perfecto. Bien. ¿Qué sucede si hacemos un circulito? Es decir, ¿cómo tendríamos que realizar el inversor con puertas XNOR? Bien. En XNOR ponemos un círculo y esto sería un 1. No nos serviría. Ponemos un círculo aquí y esto ya sería A negada. Es decir, cuando fijamos una de las patillas a 0, la XNOR se comporta como una inversora. Y cuando ponemos un circulito aquí y fijamos la salida, una de las entradas en 1, hacemos doble negación y ya no se comporta como inversor, sino como pasadora. Es decir, que resumiendo, tendríamos seis formas de hacer inversores con puertas de dos entradas. La NOR, estos dos casos que tenéis aquí, es decir, uniendo las patillas o colocando una de ellas a 0. La NAN, que sería el caso de unir las patillas o colocar una patilla fija a 1. En el caso de la XNOR habría que fijarlo en 0 y en el caso de la XOR habría que fijar una de las patillas a 1. No serviría el caso de unir las dos patillas.